jaja ¿Cómo le fumé? Toma, a patar el escudo ¿Cómo le puedo pegar? ¿Cómo le...? ¿Los brazos? ¿Los brazos? ¿Está bien? ¿Ha muerto? Sí. Calma, aquí vi hierro, hierro, hierro Creo que vi hierro No, no vi hierro ¿Mata? Ah, tú pescas tu la hierro Ah, GPS No se me olvide prender GPS Aquí arriba habían municiones ¿Ves o esto? Yo voy a investigar acá abajo Creo que acá abajo aparecen Veamos Veamos Te voy conmigo Te voy conmigo ¿Qué de aquí? Oye, hay municiones de rifle Ya, esto soy yo Bájate Espérate, lo voy a tomar No vi, aquí estoy A ver Pasa pa'ca A ver Uuuu A ver si ya lo voy Aquí no se ve ni una huevo No, vamos Uuuu Uuuu Perro, corre ¿Vas a correr? ¿No los van a matar? Sí Vecho los perros Sí Y vi a dos perros también Iiii Ya, corre nomás Y vi otro perro Y vi otros perros Y vi otros perros Y vi muchos perros Y perros Y guau 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 ¿Dónde está ahí? Oh, mierda, me encerré. Yo creo que soy inteligente. La caída. ¡Oh! 1.6. Ya. Ahora sí. Sube la escalera. No se de caer. Corre, corre, corre. Esta hueá, estoy seguro que se ha cerrado. No, se cierra. ¿Dónde está? No. ¡No! ¡Me van a violar! ¡Aggiol, no! ¡Aggiol, cadáverme tu madre! ¿Hay qué? Déjame tirarle el gana. Ya. Ya, calma. Ya, ahí sí. Está buena. Venga. Ah, no! Ah, no, vienen. Ya. ¿Te puedo hacer? Eh... ¡Ven! Ya. Dan, estoy ahí. Ahí estoy. Ura. Vale. Uuuuuh. Ya. ¿Se acordáis de acá? ¿Arriba? Sí ¿Quién se encierra? ¿Tú? No, yo me encierro porque tú cachai dónde ir Yo me sacrifico Yo me sacrifico Cuarto estoy pajero Hace la huella tú Ya, Caro Tú me tienes que rescatar Ahora la cara tiene que ir a rescatarme Porque yo la cubro Corre, Caro Ganate la pistola Ganate la pistola Corre, Caro Yo te voy a subir desde acá ¿Qué tal? Que soy malo, güey Sigue corriendo, Caro No sé, a dónde tenés que ir Que no me acuerdo a dónde Pero todavía no puedo Porque hay un mono que tiene una llave Ya, ah, ya Por eso no puedo estar bien Uh, no Esa hueá ¿Te acuerdas que era esa hueá? Oh, mierda, ya Calma Te cuidaba con esa hueá Acuerda que el... Oh, esa hueá está enfermada Todavía no puedo Ahí, ahí, ahora Disparale No sé, hácelo Ahí está Esa hueá tenía la llave Está vivo Está, está vivo Corre, corre, corre Corre Ahí está, ahora Ya, me murió Ese murió, güey ¿Ese tiene la llave? No, el que tiene... Ah, sí, sí la tiene Ya La hueá más fea tiene la llave ¡Jajaja! 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 And, 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 and ¡Corre, corre! Oh, aquí Porque no tengo más espacio, ¿no? ¿No tienes más espacio para? ¡Bota en la granada! ¡Segadora! ¿Lo querí? No, no tengo espacio, por eso voto. Ahí dio algo, eh. Ten cuidado que hay un buen container disparando. Ahí está. ¡Hala, terrible! ¿Dónde se me están acabando? ¡Ya! ¡No se esconden! ¡Sabe de ahí mierda! ¿Quién? Si no está, si yo lo maté. Ah, lo mataste. Bueno. Ya. ¿Dónde por dónde iba? ¡Caro, si tú te acordabas! Esta. Esa es la cuestión. Ya. Vale. Anda, anda. Corre, corre. Ahí sí. ¡Ya, corre! Dale, Caro, yo te apoyo. Bueno, aquí me van a aparecer unos perros. ¿Vas a gastar las balas de escopeta? Tengo muchas balas de escopeta. Bien. Que vengan los perritos. Que vengan los perritos. Vamos a liberar a alguien. Churum, chururum. Oh, mierda. Oh, curate. Oh, la cagá. ¿Y dónde están los perros? No, no. Ahí también. Ahí hay los perritos. Hola, perrito. Ahí, ábrete, perrito. Rar, rar, rar. Rar, rar, rar. Mira el perro. Rar, rar, rar. A ver si. ¿Dónde hay más perro? Dame el más perro, a ver. Dame el más perrito. Ah, ahí está el más perrito. Un poquito. Oh, perrito. Venga, venga. Oh, mira, mira. Oh, qué lindo. Se le abrió la cabeza. Oh, lo esquivé. Caro, si vais a abrir la puerta, no lo hagas ahora. Bueno. Para que no mate los perros. Ahí creo que mate a uno. Uh, perro. Perrula. Perro murió. Perrula. No sabía que podía hacer eso. Ahí creo que murió. Sí. Ya, Caro. Abre la puerta cuando quieras. Ya. No, nada. Pues ahora, Juli. Trabajo en equipo. Ya, apúrate porque hay balas de rifle y las quiero. Eh, ya. Ya. Oh, no. Bala de rifle, churururú. A ver, copeta. A ver, a ver. A ver. Te sigo al tiro. ¿Dónde está mi GPS? ¿Dónde mierda está? Ahí está. En las que ponían... Sí. Que no, no aparecía. Estabía bueno. Sí. Hierba, pero no la puedo tomar. Aquí, si no recuerdo, salieron unos... Unos negros. Gigantes. No. Ah, tenés que venir a donde estoy yo. ¿Dónde estoy? Eh, devuélvete a donde me liberaste. ¿Te acuerdas? Estoy arriba. Chivo. ¿Dónde estoy? Chivo. Hola. Chivo. 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 Aquí hay dos negros gigantes. Acuérdate de Karo. Ocupate el de abajo. Yo me llevo el de acá. El de abajo hay uno. Atrás tuyo. O abajo. Debe estar. ¿Negro? Sí. Abajo. Uh. De esa cara te decía que tenéis que escarrarte. Escucha. Yo confío así como... Uy, que la cara lo estaba manejando bien el negros así. Este murió. No lo veía. ¿Dónde se metió? ¿Cómo no mueve un negros tan grande? Ahí está. ¿Dónde es difícil? La cara... Siempre me protege la espalda. Siempre. Yo nunca dudé. No. 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 Estamos. Unición de balas... de pistola... de brazalete... y huevos así. Me dan ganas de... Tiene yervita. Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Ya, tú andas de la izquierda, yo de la derecha. Sí. Yo disparo primero. Sí, por favor. Los balmos después, ya. Apunta a la cosa verde. Ya. Un... Dos... Tres. Bien. No. Bala, ve. Esta es la carne. Tres. Creo que aquí aparece algo. Sí. Tres. 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 Sí, ya. Me di cuenta. Tres. 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 Ya, la puerta de acá lo mejor. No lo quiero. Hola perrito. Después detrás del perrito. Chaul. Remiso perro. Un mierda otro detrás. Na na... Na na... Na... Nah... Ya. Vamos bien. Vamos bien. Ya esto... ¿Quién tenemos de invitado especial? El Fernandito Toma el vino ¿Cómo? ¿Qué? Ah, balas, ahí hay una hierba